¿Por qué me equivoqué? Acepté fingir una relación con José Manuel para mantener a Tomás alejado. ¿Y resultó? Al menos esa bestia peluda no te pudo poner ni un dedo encima durante todo este tiempo. Pero ilusioné a José Manuel. Y no es justo. El Mundo Washington presenta Feria de la Familia. El Mundo Washington presenta Feria.